Los actos de vandalismo en escuelas públicas ya no se concretan únicamente a la destrucción de mobiliario y equipo, sino que incluso los delincuentes llegan a extremos. ¿Cómo hacer sus necesidades encima de las mesas? Denunció Joani Guadalupe Pech, directora de la primaria Luis Donaldo Colosio de esta ciudad. Sí robaron y sí vandalizaron, ahora sí que nos rompieron ahí las puertas de los lockers, estaban sin llave, nos rompieron las puertas de los lockers, hicieron sus necesidades sobre las mesas, en el piso. Declaró que además les han robado toda la cablería, tubería y señaló que fue durante la emergencia sanitaria por COVID-19 en la etapa de confinamiento cuando se cometieron la mayor parte de los actos vandálicos, así como robos a esa primaria. Sin embargo, expuso que en febrero de este año, de nueva cuenta, volvieron a ser blanco de los delincuentes que se llevaron todas las computadoras. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega.